lo que significa para él ser periodista, lo que significa también para él ser galardonado a nivel internacional por ser un motivador, por venir y mostrarle a la gente que sí se puede, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Cala que, bueno, de... Pero no todo el mundo la conoce, ¿eh? Eso sí es cierto, pero sabemos que empieza desde muy bajo en Cuba, llega a Estados Unidos, me parece. A Canadá primero. Primero empieza a escalar, se convierte en un gran periodista y luego llega a Estados Unidos y, bueno, la historia ya la conocemos. Así es que Ismael Cala esta noche, hoy a las 8 de la noche, en vivo, en un show con Tuti. No se lo puede perder. Para no perdérselo. No se lo puede perder. Una historia inspiradora. Dice que ella ya era una figura en Cuba como presentador de televisión y le tocó irse a Canadá de mesero. A trabajar en mesero. Y que le tocó atender a unos cubanos que lo reconocieron en Canadá como expresentador y se tuvo que tragar el orgullo y la vergüenza o la pena que le daba. Digamos, no tiene nada de vergonzoso ser mesero, pues, pero ellos sí lo estaban como increpando de cómo es posible que tú, después de haber sido famoso en Cuba, aquí vengas a ser mesero. Y él le dijo que eso no tenía nada de indigno ni nada, que ahí tenía que empezar de cero y que lo estaba volviendo a ser. Y que iba a empezar de cero cuantas veces fuera necesario para los reales. Ah, me encanta. Miren lo que ha logrado. Realmente se convierte en una de esas personas que inspira al mundo. Nadie se pierde su programa, creo yo, ¿verdad? Su manera particular de entrevistar y de dar a conocer a las figuras más importantes a nivel internacional. Doreen, ¿tú también vas a estar con él esta tarde? Yo voy a tener la oportunidad y el honor de estar con él hoy a las 10 de la mañana, porque efectivamente también está haciendo algo por nuestro país, está haciendo algo por Guatemala. Y hoy es la inauguración de esta fundación, que lleva su nombre también. Entonces, más adelante, la otra semana, próximamente se lo estaremos mostrando de esta fundación, gracias a Ismael Carlos. La primicia, gracias. Ay, qué bueno, gracias, Noreen. Y no se pierda entonces la entrevista a las 8 de la noche en vivo en un show. Es en vivo, así que para no perdérselo todo lo que va a pasar por ahí. Síguelo por Twitter también y todo. Y participe, interactúe, porque va a estar bonito. Cala en un show con tú, tienes el hashtag también. 8 con 38, hacemos una pausa, ya se ven ese pie delicioso que va a hacer Melissa Castellanos enseguida. Necesita, y otras sorpresitas que tenemos para ustedes. Quédese por allí. Gracias. Una entrevista con Cala, motivador y conferencista internacional, quien inquieta y seduce a su audiencia a luchar por conquistar sus sueños. En vivo, Cala, a las 8 de la noche por Guatevisión. Y en línea por www.guatevisión.com Altyazı Hospital